Bienvenidos a nuestra sección con el invitado, hoy nos acompaña Estela Aristizábal, una de las fundadoras de PubliGuarne. Ella conforma un grupo de comerciantes que busca conectar entre ellos y fortalecer cada emprendimiento. Hola, hola, bienvenidos a nuestra sección con el invitado. Hoy tenemos una invitada súper especial, hoy nos acompaña Estela Aristizábal, ella es la fundadora de PubliGuarne. Bienvenida Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Cable Plus también que nos ha acompañado en muchos momentos en la trayectoria de diferentes eventos que hemos tenido en el municipio. Así es, entonces hoy empezaremos a hablar de PubliGuarne, hace cuanto nació PubliGuarne, ¿cuál es el objetivo principal de esto? Bueno, PubliGuarne surgió hace 5 o 6 años. Nosotros empezamos, Silvana y yo, pues Silvana Sosa, que es mi socia, mi compañera de locuras, empezamos a hacer un trabajo social, ya que vimos en unas ferias que no había un conocimiento de realmente dentro del municipio de qué se tenía. Entonces empezamos a conectar la gente y uno enviando contactos, ve a esta persona, hace esto. Entonces vimos viable un grupo de WhatsApp donde empezaban a integrarse y a hacer esas conexiones y que mucha gente que se iba de pronto a Río Negro o a otros municipios cercanos o a Medellín a comprar cosas, se vio que aquí se vendía. Entonces empezamos a hacer ese trabajo de conexión entre la comunidad. Muy importante todo eso, eso es muy bonito porque las personas piensan que en Guarne nos encontraba X o Y producto y pues aquí en Guarne tenemos una serie y una cantidad de productos, lugares, turismo, o sea, de todo podemos encontrar en Guarne. Entonces también hemos visto que en esta pandemia, durante esta pandemia, han sido muchas de las afectaciones que ha tenido el comercio. ¿Cuál es la labor que están realizando desde Público de Guarne? Bueno, la pandemia ha traído muchas situaciones mentales y obviamente económicas. Tuvimos esas dos variaciones dentro del grupo porque resulta que con la situación, que es el descontento del ciudadano, la parte mental y política, empezaron a golpearnos mucho en el grupo, entonces la gente a quejarse o hablar de una manera muy, ¿qué te digo yo?, como algo negativo sobre el municipio, sobre muchas cosas. Nosotros tratamos de mantener una cultura muy positiva, tratar de ver lo bonito del municipio y a ser responsables por nosotros mismos y cubrirnos como comunidad y como familia. Público no es una gran familia, muy, muy solidaria. Y desde la parte económica, que ahí es donde va el enlace, es mostrar qué es lo que tenemos, lo que tenemos en nuestros emprendimientos para ofrecer. En pandemia se dio mucho los domicilios, las comidas rápidas, lo de los supermercados, porque tenemos diferentes. Tenemos tanto, por ejemplo, el Cámbulo, que es un supermercado ya muy grande, y mostrar qué es del municipio, o sea, que le duela porque sabemos que hay cadenas y que hay gente que trabaja en estas cadenas de supermercados que son aparte y que le dan empleo al municipio, pero tratamos también de mostrarle qué es un supermercado del municipio. Entonces, tratamos de tener ese sentido de pertenencia con la comunidad y tenemos también emprendimientos que son de repostería, de café, tenemos atractivos turísticos. Entonces, cada uno va mostrando lo que tiene y cuando se ha tenido situaciones económicas complejas, como con los vendedores estacionarios o con familias del mismo Publi Warne que estaba pasando necesidades, se sacó la campaña en una librita de amor. Entonces, en el ropero se llevan esas donaciones y se le reparte a gente que sabemos que vive una situación económica compleja y que necesita ese tiempo para recuperarse. Entonces, si al menos tiene el alimento, tiene uno moral, tiene energía, tiene su familia con bienestar para poder luchar. Es muy grato todo eso que dices porque hay emprendimientos que se han golpeado más que otros. Entonces, ¿cómo han impulsado también esto? Es muy bonito lo que cuenta, ¿cierto? También es importante mencionar qué puertas han tocado desde la administración municipal o con otros entes que se han vinculado. Bueno, pues, como te decía Silvana, Silvana y yo hemos trabajado en muchos grupos del municipio, nosotros hacemos parte, por ejemplo, del grupo del voluntariado, de la mesa ambiental, de la mesa local de turismo, pertenezco a la corporación Guarneturístico, también pertenecemos como de la mano a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Económico y Comunitario, que ahí fue donde salió y que iba a decir que ahí pertenecemos las Poguarneñas y Silvana y yo lideramos también ese grupo, tratando de conectar. Entonces, es cada iniciativa, proyectos, saben desde la administración y muchos funcionarios recurren a nosotros para poder impactar en cursos, en eventos y cómo llegamos con gente responsable, querida, gente que se compromete a ayudar a que ese fortalecimiento comercial se haga, porque cuando se hace un evento, se hace unas capacitaciones, uno busca es que participe y con Poguarne y con Spoguarneñas hemos tenido muy buena acogida de personas que le meten la garra a no dejarse hundir a pesar de la situación económica y eso es lo que tratamos de dar a ellos también, impulso, moral y que crean en ellos. Somos como unas mamás. Es muy relevante todo eso que dices porque las personas del campo que no tienen acceso a la conectividad de internet, cómo pueden acceder a cursos que los potencialice su emprendimiento, que puedan educarse, que puedan vincularse, como también yo puedo, desde la lejanía, yo también puedo estudiar, yo también puedo emprender de acuerdo a esto. Entonces, ¿cómo han hecho también con esas mujeres campesinas y con el resto de la población rural? Pues yo creo que lo más lindo es cuando hay una unión, por ejemplo, en las Poguarneñas llegó la red de mujeres que transforman el campo y en el voluntariado también hay gente que pertenece a Veridas. Entonces, cuando hay cursos o las invitaciones se extienden, hay esas personas que conectan, los presidentes de las juntas de acción comunal, los mismos del grupo de Poguarne con esa familia tan linda, y hacemos como la iniciativa de que, por favor, publiquen en sus estados estos cursos y cuando pasa algo en el municipio, no sé si tú perteneces a Poguarne, o sea, tú miras en los estados de la gente como alrededor y empiezas a ver la noticia que sacó de que si no hubo razonamiento de agua, que si hay un evento en el INDER, que si no hay servicio en tal parte, o sea, comienza a replicarse esa información importante y relevante. Entonces, cuando ya pasa algo en el municipio, Poguarne la replica y es muy bonito porque es de interés para todos y eso nos ayuda a que en las Poguarneas y en los distritos más lejanos llegue la información. Hay una hermandad, ¿cierto? En este grupo hay una hermandad total, no es una competencia, nada que ver con las competencias aquí, aquí todos podemos crecer y emprender, ¿cierto? ¿Qué anécdotas puedes contarnos? Algo cortico. Ya tengo fama. Pues a ver, algo cortico, para hacerle mención y publicidad, porque sé que lo necesitan mucho, es a don Alfonso que tiene su emprendimiento que se llama Niche's Shows, él tiene su negocio en la entrada de la Mulona. Él, cuando llegó al municipio de Poguarne, llegó y conectó con nosotros, pues le dijeron de la existencia de nosotros y me mandó la tarjetita donde hacía reparación y fabricación de calzado, una tarjeta muy pequeñita, pues algo muy sencillo y en un momento cuando me llegó a mí la tarjeta, yo, pues, o miramos desde el público y nos dijimos, venga, don Alfonso, necesitamos una publicidad más llamativa. Usted, créase que usted es una persona que es un artesano del cuero, entonces le empezamos a tomar como, es a fortalecer y a tomar ese trabajo que él hace tan bonito, a que le tomara fotos. En ese momento no tenía, le sacamos una foto de internet de reparación de calzado, pero algo bien jalado. Entonces empezamos a promocionarla en Poguarne y él se creyó el cuento, su familia también y son una familia que queremos mucho desde Poguarne y que, bueno, de la mano de ellos y con su familia, con su esposa, ya también están espoguarneñas para buscar otras formas de impactarlos. O sea, lo que nosotros hacemos es conectarlos con el turismo, con el que necesite algo, un regalo, promocionarlos en los propios estados. O sea, si yo no esté recibiendo nada de don Alfonso o de su esposa Adriana, ayudarlos a ellos es algo que tiene uno como en su corazón o de ese trabajo social, como que a uno lo llena. Eso es algo que no lo satisface a uno ninguna comisión, pues, o sea, te lo digo. Yo siempre he dicho que ayudar satisface principalmente el alma, ¿cierto? Es muy bonito ayudar y ver como esos, ese regalo es una sonrisa, o sea, que a uno le paguen con una sonrisa. Hablando de las herramientas, ¿qué herramientas fundamentales le daría a usted a una persona que esté emprendiendo, que esté iniciando? Bueno, aparte de la situación de pronto que se tiene, de los costos, todo lo que tiene que ver con el interés de la empresa, que pueden conseguir asesorías con la Secretaría de Desarrollo Económico y nosotros los podemos conectar o con cursos de manipulación de alimento, pues, muchas cosas que se pueden hacer en favor de la empresa, también hay fortalecimiento en la persona y en el autoestima, en creer en ese emprendimiento. En lo que tú tengas, tomar fotos, mostrar, por ejemplo, tú tienes dulce y salado, si tú tomas fotos de tu mamá, tu hermano en su negocio, trabajando, haciendo, y tú le montas, hay programas más sencillos o en la misma parte de fotos del celular hay para poner texto, si tú pones lo que estás haciendo, lo que estás preparando y el teléfono, por favor, que poliguarde, sabemos que decimos, por favor, ponga el teléfono y lo replicas, uno puede, con los mismos compañeros, empiezan a replicar en sus estados, que los conozcan, eso es muy importante, que tú muestres y creerte que lo que estás haciendo es maravilloso y buscar, uno no tiene conocimiento amplio de fotografía, o por ejemplo, aquí nuestro compañero que maneja las cámaras, pero si tu fotografía y tú muestras con ese amor lo que estás haciendo y buscas que no haya como muchas cosas alrededor, sino centrar en tu producto, eso es, eso ayuda, eso ayuda, por ejemplo, el café rodante acá, que lo tenemos en Jardines, ella también busca impactar y lo mostramos en turismo, le hemos ayudado de esa manera también para que se entienda, en las mujeres de Espo Guarneas también la metimos, entonces comienza como a replicarse y todos a conocer su emprendimiento, pero empieza con una foto, con una foto y con decir algo de su servicio y su teléfono, ahí empieza ahora a conocer, eso es muy importante, porque así tú le dices a tus amigos, si uno va y se come algo, en la panarea de la esquina, que rico que yo sé que con lo que yo estoy comprando le estoy ayudando a esta familia a poder pagar un arriendo, a poder mercar y a que su negocio continúe, eso es muy bonito, que no solamente sea como yo voy y compro por comprar, sino que también la gente sienta esa satisfacción de saber que ese dinero que yo estoy sacando de mi bolsillo está impactando una familia y que en Guarneas realmente el mercado local lo necesita muchísimo. Así es, o sea, el desarrollo y la tecnología ha venido, pero ayudarnos, entonces hay que implementar esas herramientas de buena manera, también pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan corto que se nos hace, pero usted es la dura del tema. Muchísimas gracias a todos también por acompañarnos en esta sección con el invitado, nos vemos dentro de ocho días con más información de interés general. Hasta pronto. Muchas gracias.